Se va a apartar el pescar, van a quedar solo los autos, ahí está verde, ahí van, el verde que viene para adelante de Johnny, pero ahí está doblando el naranja, el naranja delante de Lalo Ramos, ahí está la imagen del helicóptero perfecta para poder apreciar cómo se van ubicando los primeros, cómo van perfilándose y todo el resto del grupo sin inconvenientes, solamente algún toque con la parte de tierra, pero no hay problema. Ahí va a escaparse, o intenta por lo menos escaparse Lalo Ramos, viene el chueco Romero detrás, ahí está el chueco que se acerca, que se acerca, que intenta cada vez más, vamos a ver, recién está comenzando la prueba, hay una buena distancia todavía del primero al segundo, se viene Walter Hernández en el tercer lugar, las máquinas que toman la recta, ahí van avanzando, ya están avanzando en este momento, viene Johnny avanzando también muy fuertemente, vamos a ver, ahí se tira por la izquierda Johnny, trata de pasar, viene cuarto Walter Hernández, ahí está Johnny, Johnny que pasó al segundo lugar, Johnny que se viene a la punta, va avanzando en forma espectacular, se le va acercando, no, le ganó la cuerda el chueco Romero, le metió la trompa, ahí tomó el pianito también, y Johnny que mantiene el tercer lugar, Walter es cuarto, un auto que se va, ahí quedó Sinelli, hacia el costado izquierdo de la pista, quedó con un trompo, lo habrán tocado, quizás sí, quizás no, ahí va otra vez Johnny, otra vez intenta el de recochea, sobre el de la barría, pero la cuerda, es del chueco Romero, frena y dobla hacia la derecha, mantiene el segundo lugar, pero ahí están peleando, fíjense cómo, de trompa a cola, de cola a trompa, mientras que Ramos, trata de escaparse un poquitito, lo va logrando, va tomando una pequeña distancia, una pequeña diferencia, en la punta de la carrera, ahí va de todo el grupo, atención con Pichi Iglesias, vamos a ver si puede avanzar desde atrás, de acuerdo, se tocaron ahí dos autos, atención, le pegaron a Pichi Iglesias, me parece que después lo hace, ahí está queriendo volver efectivamente, no tocaron a Pichi Iglesias, se tuvo que ir abajo, está tratando de recuperar, pero evidentemente, perdió muchísimo tiempo, toques que se producen en el comienzo, ahí está la repetición, Picate, por adentro, quería meterse, no podía, porque evidentemente no había lugar, quizá en el momento del frenaje, un poco pasado, y lo hace, lo toca y lo manda afuera Pichi Iglesias, haciéndole perder mucho terreno. Es espectacular, si el auto le da, evidentemente si el auto le da, pero lo de Lalo Ramos y lo de Johnny es realmente bueno, magnífico, y míralo, míralo, míralo. Ahí está, ahí está, ahí está, la ganó, ganó la punta que venía buscando, Johnny de Benedicti, ganó el primer lugar. Duro Costa, usted lo veía, se manda Tito, se mandó Tito, se mandó, se mandó, se tocaron levemente los autos, cómo entra Tito, espectacular, se manda por todos lados. Yo le decía recién que tiene un manejo del auto muy superior, que lo sobra, que le sobra absolutamente todo, esto lo hace alguien que no le tiene respeto al auto, que está muy por encima de este Cirolesi. Ahí está y le ganó la posición a Lalo Ramos, peleándole, auto a auto, chapa a chapa, de esa manera se le metió por adentro, y el Chevrolet, ahí está en el segundo lugar, ahí se entusiasma la gente aquí en Lorquilla, espectacular, ya están pasando los autos, pasan frente a nosotros, la gente que se entusiasma, como decíamos, ahí está el público, los que siguen al Ford que va puntero, los que siguen al Chevrolet que va segundo, sí, Daniel. El Pichi Iglesias se guardó directamente al sector interno de boxe, se terminó la carrera para él. Bueno, de acuerdo, una lástima, porque podía haber sido otro de los candidatos para pelear, pero ahí está, ahí están, se quedó la máquina de dejar el Rachu detenida en el circuito, a ver si puede Tito ir a buscar otra vez a Johnny, antes peleaban por el segundo lugar, ahora van a pelear, me parece, por el primero, ahí están doblando en el culmón, Lalo Ramos que no quiere perder el ritmo, que está ahora ubicado tercero, vamos a ver qué sucede, quiere salir bien armado Lalo, vamos a ver cuando salgan en la recta apuesta, cuando Johnny de Benedictis sale bien, se mueven los autos bastante, cuando toman la recta, ahí viene el Ramos, viene el Ramos, otra vez para quedarse al segundo, lo quiere pasar a Tito, vamos a ver si le alcanza, la recta plena, recta plena, aceleración para los dos, me parece que es segundo otra vez, me parece que es segundo otra vez, no, 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 porque la cuerda, a ver si le alcanza para frenar a Tito, frena, frena o no, frenó, de costado, de costado se puso la cola, saca la cola para otro lado, no, se puso bien el auto y pudo sacarlo, Tito retabiscante, espectacular como siempre, ahí están los dos a la par, van avanzando sobre la recta, me parece que le sacó media trompa, una trompa, ahí está casi un auto, pero acelera otra vez Tito, y ahí está, en la frenada otra vez, otra vez está adelante, la imagen del helicóptero que también lo muestra, los autos que están doblando y que luchan en forma increíble por este segundo puesto, sí Daniel. Algo para destacarlo, Emilio Satriano que largó en el puesto 48, en la fila 24, ya está décimo segundo. Exacto, buen trabajo a pesar de todos los autos que ha debido pasar, que ha debido superar Emilio Satriano, auto de Ramo, y ahí también para Luazes, fíjese que cerquita, que viene Carlos Luazes, en dos vueltas no va a poder, pero está muy cerca. Mirálo, 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 lo está intentando, ese es el lugar, ese es el lugar. Me parece que se la ganó, se la ganó, se la ganó, se tocó levemente, me parece la trompa del auto de Tito, se va afuera, Tito, hace medio trompo, ahí está queriendo volver, no, el auto quiere volver, que él, ay, 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 cómo le pasó ese auto, cómo le pasó el auto de Luazes, impresionante, ahí avanza, otra vez Tito, pero perdió. Ahí viene la máquina, última vez la horquilla, va a tomar la recta principal, va a ganar Johnny Deverevitti, va a ganar la carrera, aquí en el autónomo va a ganar, ganó. Y su familia, su esposa, sus chicos, con la alegría su gente también, ahí están todos festejando, Johnny Deverevitti se lleva el triunfo aquí en Buenos Aires, también el Ford obtiene el triunfo luego de los tres Chevrolet que clasificaron en Rafaela, ahí está el saludo de toda la gente, de todos sus colaboradores, insisto, la familia de Johnny que lo acompañó en el Día del Padre y qué mejor premio, final para una carrera realmente atractiva, interesante, peleada, luchada, y este Johnny Deverevitti que llega a este final en forma impecable y con una carrera peleada con todo, no fácil ni tranquila, Rubén. Gracias.